Estimados, vamos a explicar como se hace un método de suavizamiento exponencial Imagínense que esto no lo tenemos Lo voy a borrar Nos dan solo esto, determina el pronóstico del año 7 usando suavizamiento exponencial Y determina la mejor alfa, la mejor tasa de respuesta al error Y solo te dan un conjunto de años con una demanda La solución va a ser la siguiente Primero tienes que inventar o crear tu propia alfa Después la vas a optimizar Ahora, como parte de la solución vas a colocar un encabezado que diga demanda pronosticada Y ya cuando tengas eso, en el primer renglón como no tienes datos La demanda pronosticada del primer renglón siempre va a ser igual a la demanda real Como no hay datos previos, pues tienes que hacer ese ajuste Ahora, posteriormente vamos a ocupar la fórmula del suavizamiento exponencial Voy a dividir pantalla para alcanzar esa fórmula Y esa fórmula está aquí Aquí la estoy colocando La fórmula dice El pronóstico del periodo T es igual al pronóstico del periodo inmediato anterior Más el alfa Y esa alfa se multiplica por la resta del valor real del periodo anterior Menos el valor pronosticado del periodo anterior Y le damos enter Ahí está Le voy a poner pausa Y una vez que tengan la fórmula Este, con la alfa fija Con F4 Simplemente corren hacia abajo la fórmula ¡Gracias!